Jorge Javier Vázquez ha bromeado con Lidia Lozano sobre las audiencias de Sálvame, tras su última polémica. Mucho se ha hablado en los últimos meses de la crisis que ha atravesado Sálvame, desde que perdió el liderazgo frente a Tierra Amarga. El propio Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado en sus últimas entrevistas sobre esta crisis. Y este miércoles no ha dudado en ironizar sobre ello en pleno directo junto a Lidia Lozano. Todo ha sido a raíz de que Lidia Lozano volvía este miércoles al plató de Sálvame, después del enfrentamiento que mantuvo con Maite Amet ya y el resto de colaboradores el pasado lunes. Una polémica que se generó después de destaparse las malas artes de Lidia Lozano para conseguir que la incluyeran, en entrevistas del DILAX, a última hora quitándole la silla a otros compañeros como Gema López o Chelo García Cortés. Así, Jorge Javier Vázquez hacía referencia a lo mal que lo había pasado Lidia Lozano el lunes después de que Canales Rivera saliera en su defensa al preguntarle sobre de parte de quién estaba en su conflicto con Carmen Alcaide. Es que Lidia está muy sensible estos días, aseguraba Adela González. Lo que servía a Jorge Javier Vázquez para lanzarle una pregunta con cierta ironía. Que llevaste peor los lloros de lunes que fue una tarde durísima y que fuiste protagonista absoluta de toda la tarde o que la audiencia no te acompañara. Se atrevía a preguntarle Jorge Javier Vázquez a Lidia Lozano aludiendo así a los datos que cosechó Sálvame el lunes. No, sabes perfectamente que cuando veo que ha bajado la audiencia digo, qué maravilla que mañana no se toca el tema, le respondí a Lidia desatando las risas de sus compañeros. Doy las gracias cuando baja la audiencia. Fíjate, ayer que volví yo subimos, soltaba de repente Jorge Javier Vázquez haciendo referencia a los datos que cosechó Sálvame el Martes. Así, el lunes, Sálvame Naranja. Con el tema de Lidia anotó un 12,2% y 1,032,000 espectadores mientras que, este martes subió a un 12,9% y 1,089,000 espectadores. Tras ello, Jorge Javier insistía en preguntarle a Lidia cómo lleva que un tema suyo baje la audiencia. Pero cuando tú te levantas el martes y ves que ese lloro tuyo ya no engancha que pensaste, volvía a preguntarle el presentador. No, es que yo doy las gracias cuando baja la audiencia. Y sinceramente creo que harta ya un poco, así de claro lo digo, sentenciaba Lidia. Finalmente, Jorge Javier le pedía perdón a su compañera y le daba un abrazo. Perdón Lidia, por lo que he dicho, le decía el presentador de Sálvame. Sí, discúlpate que ha sido una puñalada en el pecho, apostillaba Kiko Hernández.